¿Qué voy a hacer? No sé actuar, estoy perdido en el desierto Necesito ayuda para cambiar El mundo y la vida me ofrecen algo incierto Estoy hundido, no encuentro la salida No localizo el camino a seguir Parece que voy de caída Ya no puedo sonreír Y le encontré a ti Ahí terminó mi desierto Comencé a vivir Y a soñar despierto Tú me encantaste a mí Mi camino te deshace Cambiando mi existir Del desierto me sacaste Mi vida concluye Mi vida concluye Llegando a su fin Quisiera morir Estoy desesperado ¿Quién puso en juego mi salvación? ¿Quién puso en juego mi salvación? ¿Quién puso en juego mi salvación? Comencé a vivir Y a sol, ¿Quién puso en juego mi salvación? Y a solar despierto Tú me encantaste a mí Mi camino te deshace Cambiando mi existir Del desierto me sacaste Del desierto me sacaste Y no lo cariños Y no lo lograr Mi dolor me tiene atrapado De qué manera despertaré Su palabra me ha esperanzado Si llego a ella de este desierto saldré Y te encontré allí Ahí terminó mi desierto Comencé a vivir Y a soñar despierto Tú le encantaste a mí Mi camino interesaste Cambiando mi existir Del desierto me sacaste Esta canción es dedicada al Señor de señores Que me sacó del desierto cuando le conocí Por eso con toda mi alma y mi corazón es para Él Señor Jesús, gracias, bendiciones Gracias, bendiciones Gracias, bendiciones Gracias, bendiciones Gracias, bendiciones Gracias, bendiciones